bueno amigos ahora les traigo un tutorial para la publicidad de instalus ya que muchos suscriptores lo han pedido este es muy molesta la publicidad que sale entonces vamos a ir así de ahí vamos a buscar adblocker lo instalamos y vamos a ir a ajustes y en adblocker bueno vamos a ver adblocker list vamos a seleccionar general en english las dos y en select vamos a seleccionar instalos que es la que queremos quitar la publicidad ya que pero en todas se puede como pueden ver aquí todo 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 se puede pero como hace tutorial en instalos y en instalos lo pidieron vamos a poner instalos ya que seleccionamos la seleccionamos nos salimos y vamos a abrir instalos este instalo lo vamos a abrir y lo vamos a cerrar al mismo tiempo por multitarea y todo este para que se nos instale bien todo entonces a ver si lo abrimos y vamos a instalar una aplicación vamos a ver este aquí bros entretenimiento y vamos a ver una la que sea está vivo como escojo link y como van a poder observar este no sale nada de publicidad las chicas esas que salen y nada nada esto entonces bueno vamos a abrir otra para que vean este ahí está sin space y ahí está bueno amigos espero les guste si suscríbanme al vídeo muchas gracias por verlo denle me gusta y nos vemos locos gracias no 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 Gracias por ver el video.